Nos acompaña el doctor Kuki Calvano. Kuki, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Bueno, ¿quedó todo claro? ¿Ustedes entienden que lo comunicaron bien? ¿Que la gente a partir de mañana sabe todo lo nuevo que hay ahora? ¿Lo que se acomodó, etcétera? Y siempre alguna duda queda, por eso generalmente terminamos los días posteriores a la conferencia, durante las horas posteriores y los días siguientes también. También continuamos haciendo entrevistas y aclarando ante los distintos colegas tuyos alguna cuestión que por ahí no se vio claro o no se quedó claro. Siempre viene bien igual ratificar algunas cuestiones, en ese aspecto siempre a disposición. Y bueno, la verdad que este anuncio, esta conferencia tuvo varias novedades. Cuando se incorporan novedades siempre está la duda y además siempre surge la inquietud de actividades parecidas o asimilables que también dicen bueno, ¿y ahora tal cosa o no? Sí, bueno, hoy cuando dijiste, aclaraste lo de espectáculos públicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué es lo que se habilitó? Se habilitó el espectáculo en vivo, el show en vivo que se realiza en los bares, restaurantes. Yo me voy con mi grupo y puedo tocar eso. Exactamente, en los lugares que ya tienen la habilitación para eso. O sea, cuando vos tenías, antes de la pandemia vos tenías un local comercial, un gastronómico, bar, lo que fuere, que tenía permiso, tenía habilitado para espectáculo en vivo, ahora podés hacerlo. Si vos no tenías, no podés. No es que tu infraestructura cambió por la pandemia. Tenés que generar la habilitación. ¿Y eso es donde es en Acor? Exactamente. Si tu local no tiene la habilitación para espectáculo en vivo, tenés que hablar en comercio. Si vos ya lo tenías previsto y se suspendió y ahora se habilita, vas a Acor y haces el permiso de espectáculo, que se hacía todos los fines de semana. Y recordemos también que nuestra gestión había eximido la tasa de espectáculos en los que sean menores de 150 personas, promoviendo la actividad artística en los lugares pequeños, digamos, no liberar el recital, sino liberar este tipo de actividades que ahora, bueno, se pueden hacer en un primer horario, un horario expertino sería de 17 a 22 horas, el primer horario también como una primera prueba para ver cómo repercute en eso. Fue también un trabajado con el sector gastronómico y de bares, tuvimos unas reuniones por Zoom, ellos mismos plantearon que sea en ese horario, porque dicen que en el resto del horario por ahí ya está funcionando con cupos agotados y que por ahí ese horario sería un aliento también y también ver cómo la gente responde. Así que en ese sentido, bueno, vamos con ello y vemos cómo... Hubo un cambio hasta donde me acordaba, era hasta 6 personas por mesa, ahora hasta 10. Bueno, eso también. Nosotros teníamos primero 4, luego 6, ahora 10 personas por mesa. En esto también es claro, no es que porque uno tiene 10 personas puede meter 10 personas, son los lugares que tienen las condiciones para las 10 personas. Hay determinados comercios locales del rubro gastronómico, del rubro bar, que tenían ya su infraestructura armada con mesas de ese tipo, mesas para 10, y que cuando le hicimos poner hasta 6 tuvieron que usar la mesa con menos gente, perdieron capacidad de ingreso de gente, repercutió en su ecuación económica y que en esto van a poder hacerlo. El que no tenía esa infraestructura no la va a agregar para poder hacer esto. De hecho hay un bar en la costanera que hace más de un año que no venía trabajando como bar, sino como salón de fiesta, que el fin de semana abrió como bar, precisamente porque tiene esa suerte de capacidad que vos estás diciendo que ahora va a haberse beneficiado con esto. Como para decir, tiene la capacidad de ilicia como para albergar mesas con el distanciamiento pertinente, como ustedes están diciendo. Así es, nosotros lo asimilamos en este caso, todo partiendo de la base que la situación epidemiológica lo permite, lo permite hoy en día. Lo asimilamos a las reuniones, uno puede juntarse a 10 personas o 10 familias en su caso, puede juntarse con esas 10 personas en este lugar. Y obviamente también recordemos que hemos ratificado, seguimos haciendo hincapié y lo tuvimos en las reuniones con el sector, de que está permitido solicitarnos veredas, plazas, calzadas y que nosotros vamos a evaluar, todos los pedidos que hayan vamos a evaluar y si la seguridad vial, el espacio lo permite, vamos a promover el uso del aire libre. Nosotros fuimos a tomar algo en un bar que puso acá en la Plaza de la Comunidad. En la Plaza de la Cruz. En la Plaza de la Cruz pusieron unas mesas ahí. Ese fue uno de los primeros que nos planteó, le dijimos sí, plantear, porque él tenía delivery y es cerrado. Y cuando se prohibió los cerrados a dos semanas, nos dijo yo, si esto sigue así, no chau. Y bueno, surgió esa iniciativa, lo evaluamos y le dijimos, a contraturno le dijimos, fuera el horario del uso de la plaza más masivo por las familias. Y la verdad que bueno, fue una buena muestra. Después hay otros locales que tienen también estas condiciones. Por ahí la vereda no da porque es muy angosta, pero da la plaza de enfrente, da la calzada, en determinado horario anularla y hacer la mitad de la calzada, o la calzada completa. Bueno, Capital Federal está usando el sistema de peatonales en ciertos lugares para habilitar bares en esos lugares. Quizás hay que pensar otro, refuncionalizar algunas calles, ¿no? Exactamente. Un horario por lo menos. Pero nosotros, como nuestra ciudad, como cada una tiene sus particularidades, esto no fue algo que nosotros, como el gobierno de la ciudad, que ya tiene todas las calles llenas de bares, de restaurantes, que dijeron esta calle peatonal la hacemos comercial y listo. Nosotros tenemos desperdigados en los distintos sectores de la ciudad. Entonces dijimos que cada uno nos plantee. Y la verdad que este mecanismo de participación directa en la cual ellos le dejamos la iniciativa, nos viene dando buenos resultados. Nosotros cuando en un primer momento tuvimos que restringir capacidad, en lugar de sacar una norma general que diga 50% o X% para todo, o X persona, le dijimos que cada uno adecue su mesa, su infraestructura, retire un escenario si quiere retirar, y acomode las mesas con la distancia. Si cumplen la distancia, cumplen las medidas, para nosotros era viable y así se dio. ¿Hoy cuál es la distancia entre mesa y mesa, más o menos? Dos metros. Dos metros. Diez personas por mesa y dos metros de, ¿no? Sí. Dos metros de distancia. No, necesariamente diez, puede. Bueno, hasta diez. Hasta diez. Hasta diez. ¿Una mostavo que quiere meter cien? No, 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 porque generalmente, nada, voy al dato nomás. También quiero aclarar algo. Hoy he escuchado en otro programa, en un programa radial, que decía una persona que estaba en una entrevista, decía, ¿cómo vas a garantizar los dos metros de distancia entre cada persona en la mesa? Eso no existe. No es una medida de la distancia entre la persona en la mesa. Entre mesas. No hay dos metros entre una persona y la otra en la mesa. Hay entre mesas y mesa. Alcanzame la pauta. Pero, ¿y cómo va a ser? Y, por ejemplo, está bien. No, pero vos sabés que eso te da la pauta de que por ahí no, la gente, viste, no. Lo mismo cuando se decía en su momento, vayan a comer y estar todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible con el barbijo. Y yo me decía, pero, ¿cómo haces para comer? O tomar o conversar con... La gente que comparte la mesa está sin barbijo. ¿Cómo es en la playa? Eso, tengo esas dos preguntas. ¿Cómo tomo sol? Dos preguntas, Juki. Lo de la playa es con permiso a través de la página, ¿no es cierto? Y sí, y después otra pregunta más. Llegás a la playa, te pusiste la silleta, distanciamiento con todo el protocolo, estás en hábito en tu silleta. ¿Te podés sacar el barbijo así para sentarte un rato ahí y cuando te movilizaste a poner el barbijo? ¿O cómo es eso? Bueno, primero las playas en esta instancia se habilitan como espacio público. Remarco que no está permitido el balneario, no está permitido ingresar al río. Concretamente eso es fundamental de... Sí, pero tomar sol se puede, por ejemplo. Tomar sol se puede y, bueno, con el barbijo te va a quedar desparejo. Sí, pero no importa. No turco. La idea es la misma, que como uno puede ir en grupo de hasta seis personas, que vamos a asignar unidades, una unidad hasta seis personas, y el permiso lo vas a tener que tramitar, como cuando tramitar el de viaje, que vos decís, soy Hugo Calvano, y voy con Gustavo Altamirano, Daniel Romero. Por eso mañana... Qué viaje, ¿eh? Maravilloso. Mañana va a haber una conferencia de prensa... También va a haber una conferencia de prensa. ...a las diez de la mañana, explicando... ¿Quién da? ...cómo se debe en la Susti... La página. Ah, Chani. Sí, sí, ellos van a una conferencia de prensa sobre esa clase de autorización. Exacto. Entonces nosotros los que establecimos son las unidades funcionales, que se van a demarcar con Staca, con lo que fuere, que está el equipo de Playas haciéndolo, para que cada uno sepa que en esa unidad pueden ir los que tienen el permiso para esa unidad. O sea, en ese espacio uno puede estar como cuando está en una mesa. Quieto, tranquilo, compartiendo con esa persona que uno fue. Si uno se va a mover, se va a ir al baño, se va a ir a comprar algo para beber, algo para comer en algún lugar, tiene que utilizar indefectiblemente tapabocas para circular. ¿Cuáles son las playas permitidas a partir del sábado? A partir del fin de semana son Arasatí 1 y 2 y Molina Punta. ¿Cuánto tiempo? ¿Solamente el fin de semana, sábado y domingo, o todos los días? Pucha, ¿estamos spoileando toda la conferencia? Dos turnos. No, y bueno. Igual, después lo evitamos y en esa parte cortamos. ¿No está viendo nadie? Pero pará, pará, yo pregunto, pará, 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 pará. Pará, Luisito, ¿me bancás un segundo? ¿Qué conferencia? ¿La de mañana a las 10? Ah, esa es la que... Bueno, pero esa es la provincia, ¿no? Sí, sí, el sistema de permiso otra vez. O sea que, Luisito, adelante, ¿cómo vas a preguntar? Pero son dos turnos, turno mañana y turno tarde, y hay un horario intermedio para generar la higiene entre los... ¿Pero qué va a limpiar la arena? No, levantar un poco de basura y... Pero Daniel Romero preguntó si era solo fines de semana o a partir del sábado y todos los días. A partir de que se habilita va a ser todos los días. ¿Desde el fin de semana todos los días? Ah, qué bueno. Otra pregunta. Perdón, Dani, pero viste que yo soy lerdo. ¿Yo tengo que pedir en la Susti el permiso para ir a la playa? ¿El mismo permiso que pediste alguna vez para ir a caminar que nunca lo buscí? Sí, nunca lo buscí. No, nunca. Bueno, ahí. Y ahora sin anteojo, ¿cómo hace para ponerlo? Pero escuchá, o sea, y ahí me asigna un horario, una franja horaria, por ejemplo. Sí, si me toca a las 6 de la tarde. No, uno solicita. Vos solicitás. Sí, y después me dan el que haya. No es franja horaria. Vos solicitás y son turnos, como dijo Luis. O turno mañana, de 9 a 13, o turno tarde, 14 a 20. Ah, ok, buenísimo. Ah, bueno, estos son franjas más amplias. Es turno. ¿Y una vez que me da ese, ya me queda? O sea, ya con ese yo lo estoy. Ese día. ¿Y si yo quiero ir a caminar? ¿Sacá el permiso para caminar? No, 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 no. En la playa. ¿Lo sacás también? ¿Cómo es? Porque viste que te dice costanera, te voy a decir costanera y playa. Bueno, mañana van a explicar la conferencia. Bueno, si vos caminaras, por ejemplo, en lugar de estar quieto en tu unidad, tendrías que usar el tapabocas, tendrías que circular con la distancia, lo mismo que cuando se la caminata. Claro, en la costanera. O sea, por ejemplo... Yo creo que se extiende un horario porque la playa es hasta las 8 de la noche y la caminata es a las 7, nada más. Bueno, bueno. Estamos en un problema. Pero vos, pero si vos acá para caminata no te podías ir a la playa. Pero, ¿cómo hacen la pretemporada los jugadores de fútbol? ¿Se van y hacen en la playa? No, bueno, pero ahí, bueno, no sé. Mañana a las 10 vamos a ver qué dice. Busca la vuelta. Pero lo que voy ahora, Kuki, entonces es... ¿Y por qué no al río? ¿Cuál es el tema con el agua? El tema es que nosotros para poder habilitar los balnearios tenemos un procedimiento de pasos a seguir en materia de... Desde primero se hace el estudio del agua. En todas las playas se hace el estudio del agua, que estén en condiciones, en términos bromatológicos, estén bien, que el agua esté en condiciones de ser utilizada. El río generalmente da siempre bien porque tiene una circulación permanente, no es algo estanco. Luego tienen todos los pasos que hay que seguir. La batimetría para ver cómo se traza el bollado. Para la profundidad sería, ¿no? Exacto, para determinar la profundidad, ver hasta dónde uno tiene que trazar para garantizar la seguridad, tiene que incorporarse el equipo de bañeros, que obviamente hay un equipo estable, pero hay un equipo que siempre se refuerza por una cuestión lógica, y tiene que contratarse todos los seguros, o sea, se cumplen todos los pasos que tiene que cumplir cualquiera para hacer una habilitación. La municipalidad se auto habilita su playa. Pero tiene que cumplir con esos pasos, como tiene que cumplir una playa, si tuviera alguien en una playa privada, digamos. Sí, pero vos creés que... Y lleva un proceso. Está bien. Nosotros teníamos previsto las playas, terminamos por la pandemia, arrancar en noviembre. Por eso es que estamos... Sí. No estamos todavía con eso culminado. Pero lo que te quiero decir es, ¿es una cuestión de tiempo nomás, es una cuestión administrativa? Sí, es administrativa. O sea, que en 15 días la gente va a tener el río... En 15 días, como se dijo hoy, vamos a tener los balnearios habilitados. Y no solo son Arsatibu, uno o dos Malvinas, que no está como espacio público hoy, en Molina Punta. ¿Es verdad que también estamos en septiembre? Sí. ¿Y qué? ¿Qué año se habilitó en septiembre? No, no, creo que el año pasado en octubre. Nosotros veníamos habilitando en octubre, venimos incorporando más meses desde que asumimos. Octubre, abril, feo. Teníamos la temporada exacta más extensa. Y bueno, ahora que octubre pasamos a noviembre, finalmente retrotrajimos hasta mediados de octubre, que es la fecha. Dani, dame una mano. No. ¿Cuando se prohibió las reuniones sociales, ¿hace cuándo fue la última vez? Ahora se habilitó, pero la última vez. Hace cuatro semanas. Hace un mes. Hoy tenemos más casos que hace un mes. Sí, señor. ¿Y por qué se vuelve a habilitar entonces? Y eso nos preguntaron en la conferencia el lunes, no sé, al personal de salud, qué sé yo. Yo le podría responder si vos querés. No, no, no. Te voy a contestar. No, no, no. Mirá, las habilitaciones, por lo general, las hace el municipio. El lunes la conferencia no fue al municipio. Bueno, el marco nos lo da el Comité de Crisis, porque nosotros seguimos un criterio científico, no hay una decisión unilateral. Si nos dicen que se puede flexibilizar actividades, nosotros dentro de ese marco vemos qué hacer. Si no, no se puede. En este sentido, por ahí hay que mirar no solo los casos positivos por día, hay que hacer una lectura también de los casos activos que uno tiene. Porque, por ejemplo, vos podés tener hoy 45 casos, 50 casos. Pero salvo que vos estés con la información fina, no sabés si esos 40 casos son en un mismo lugar, encerrados. 477 casos activos tienen hoy corrientes capitales. Y que están aislados. Cuando se tomó esas medidas fue porque se empezó a disparar y hubo un crecimiento de los casos activos. Subimos exponencialmente en los casos activos, lo que hizo que tengamos muchos focos abiertos en la ciudad con posibilidad de contagio. Hoy en día los casos activos están dentro de una media, vienen un día bajan, el otro día suben un poquito, pero están ahí. Nos están disparando como estaban hace una vez que veníamos, tuvimos un disparo, un despegue de los casos activos. Sí, sí. Es cuando tenían un escenario donde no sabía de qué dimensión era el problema, entonces decidieron, bueno, se prendieron las reuniones, paramos un poco. Y además también hay información que es confidencial por la reserva de las personas que dan positivo, pero nosotros hoy, si vos me decís que tengo 50 casos positivos, ¿qué hacemos? Yo te diría, quisiera saber de qué son los 50 casos. Si son los 50 de una entidad de internos, que están los 50 internos como fue la unidad penal, los casos no están saliendo desde afuera. Sí. No se está propagando. Por eso. El caso del hogar, por ejemplo. María Anzalés. Por el caso del hogar, exacto. Uno por ahí tiene que ver si esos casos, y eso es lo que mira el comité, mira cómo va conteniendo y que el nexo no se vaya disparando. Entonces, los casos activos y cómo se van dando y el control que se tiene sobre cada situación nueva que se da día a día, es lo que le va permitiendo al gobierno liberar o no liberar actividades. Yo, solamente siguiendo la secuencia de las palabras y de los dichos de las autoridades, también hay una cosa que es cierta. Dicen que los principales lugares de posibles contagios son las reuniones familiares y las reuniones de amigos en viviendas particulares. En favor de lo que vos decís, que vos planteás de los restaurantes y de los bares. Sí. Acá lo que se habló permanentemente es que las reuniones, teniendo el familiar, especialmente las familiares, y las reuniones sociales en viviendas, son los lugares de mayor posibilidad de contagio. Es que mal que mal, en los bares, aun cuando estamos compartiendo un espacio, te mueves y tenés un alcohol. Aparte, cada uno tiene su vaso. El otro, entonces, en las casas, en las reuniones, no sé cuánto de ese protocolo queda. Eso por el lado favorable, es decir, los bares, los restaurantes, quizás tenga ese componente, no tan negativo o por un lado positivo. Tres minutos para el cierre. El carnaval tomaron la decisión de suspender, pero suspendieron la competencia. ¿No va a haber nada de carnaval? Bueno, la verdad que fue una decisión que el intendente se la comunicó primero a los dirigentes, porque son los que se venía trabajando en todo este proceso. Y si bien es una decisión que caía de maduro, que quizás todo el mundo estaba esperando, se viene dando en todos los carnavales del mundo, costó mucho porque es una pasión. Y la verdad que, por más razonable que sea, se sintió. En ese sentido, nosotros no queremos cerrar la puerta a un futuro que es incierto. Es decir, el futuro nos permite encontrarnos a comienzos del 2021 en condiciones epidemiológicas o sanitarias que permiten hacer algún tipo de espectáculo. Y la idea es poder hacer de alguna manera el carnaval. Lo que se descomprime y se suspende es la competencia, porque la verdad que la realidad indica que hoy estamos en octubre y ya los temas que había que elaborar, los diseños, los ensayos, el esfuerzo que se representa para comprar cero para poder llegar a su traje en condiciones, ya no se iba a poder hacer y uno no podía entrar en un riesgo de todo tipo, económico, de todo tipo, sin saber en enero cómo vamos a estar. Por eso, se suspende la competencia, no se descarta en un futuro si la situación no lo permite y eso el intendente le dijo a los dirigentes, propongan, acerquen ideas y nosotros trabajaremos y si después se puede, se puede y si no se puede, será un año de pausa y de juntar fuerza para seguir adelante. Ok. ¿Mañana va a haber alguien en el municipio, en la conferencia? Sí, sí. Erick. ¿Quién pasa? Ya, entonces era la palabra. No va a decir, bueno, ya lo dije todo. ¿Alguien tiene la información que vos? No, sigue, siempre, siempre. La verdad, cada vez estoy más desinformado. Gracias, Kuki. Gracias a vos.